Para hablar de ello, nos acompañan en plató Lorenzo Robisco, viceportavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompañan Carlos Feito, miembro de la Plataforma en Defensa del Convenio Sanitario Madrid-Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Alejandro Bejarano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, luego tendremos oportunidad de entrar en materia con los pros y con los contras o con cada una de las dos situaciones que tenemos sentadas hoy en esta mesa. Os pido un sí o un no. ¿El convenio sanitario está en vigor? Sí. ¿Corre peligro? Pues creo que mucho. ¿El convenio sanitario está en vigor? Sí. ¿Corre peligro? No. Vamos a tener oportunidad a lo largo de este programa, de esta noche, de que nos expliquen, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los motivos por los cuales creen que está o que no está en peligro el convenio sanitario entre Madrid y también Castilla-La Mancha. Nos acompañan dos miembros de dos plataformas ciudadanas, dos plataformas importantes que también tienen distintas posturas. Carlos, ¿la plataforma en defensa del convenio sanitario cuándo surge? ¿Y cuál es el objetivo que persigue? Pues a raíz de... bueno, si pongo un poquito en historia, en antecedente a la situación, un poquito antes de las autonomías en materia sanitaria, pues la sanidad en España está universalizada. Cuando se crean las autonomías, se crean en cierto modo cuando se dan competencias en materia de sanidad. Siempre Guadalajara ha estado yendo y ha estado unida prácticamente a la comunidad de Madrid, a los hospitales de Madrid. Y al crearse las autonomías, pues han creado una serie de barreras para la atención a la población sanitaria. La sanidad y la ley general de sanidad, pues debe ser, desde luego, solidaria, universal y equitativa para todos, con el mismo acceso, la misma facilidad de acceso a todas las prestaciones. Y desde Guadalajara, desgraciadamente, al crearse las autonomías, pues se ha quedado muy desplazada. Hay zonas con riesgo de que la equidad en el acceso a la sanidad, pues corre peligro. Y en ese sentido, un convenio como el que se ha creado, entendemos que es una cosa muy importante y muy buena para la atención, sobre todo, de la población, en nuestro caso aquí de Guadalajara, de toda la provincia de Guadalajara que pueda ser atendida a Madrid, que no tenga que desplazarse 200 o 200 mil kilómetros a Ciudad Real, a Toledo o Albacete. ¿Cuándo surge la plataforma? Pues hace unos meses, desde que, a raíz de las elecciones y de cambiar en Castilla-La Mancha, los responsables políticos, pues parece que han aparecido un montón de críticas al convenio, de que están mal hechos, de que se iba a impugnar, de que no valía. Y en ese sentido, pues nos hemos unido para defender una cosa que creo que es de las mejores que se ha hecho en los últimos años. Alejandro, ¿cuándo surge la plataforma en defensa de la sanidad? Pues la plataforma surge al calor de las movilizaciones por los cierres de los puntos de atención. O sea, que hace ya tres años y pico, ¿no? A partir de ahí decidimos que no solo era el cierre de las urgencias, sino que además había que hacer una defensa fuerte de lo que era la sanidad pública, ¿no? Y es ahí cuando nace, ¿no? Y también, dentro de nuestras reindicaciones, pues desde el principio, prácticamente estábamos solicitando un convenio, porque el convenio que había, el acuerdo que había, el convenio, porque según María Dolores de Cospedal, la señora Cospedal, en el 2004, en una comisión interterritorial del Partido Popular, ya habla de convenio, dice, la presidenta del PP de Castilla-Mancha recordó que hay un convenio firmado en el año 2001. Efectivamente, ese convenio, cuando entra, lo corta. Y efectivamente, durante casi cuatro años, se ha creado una situación donde los vecinos de Guadalajara se han tenido que ir a trasladar en torno a 400 kilómetros, 300, en función de eso. Entonces, nosotros sí que pidíamos el convenio ya hace dos años, dos años y medio empezamos a pedir el convenio, porque sí que es verdad que el PP lo llevaba en su programa electoral, un nuevo convenio, ¿no? Pero se cortó el convenio. En vez de esperar a tener el convenio firmado y unir uno con el otro, pues se cortó el convenio. Hemos estado tres años y medio desplazando a los vecinos. A vecinos enfermos, que hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de esto nos hablamos de vecinos sanos, hablamos de vecinos enfermos. Un señor que le tienen que dar una quimioterapia o que está en un tratamiento de quimioterapia a meterle ocho horas de coche, sus familiares, etcétera, etcétera, es algo muy importante. Por parte de los partidos políticos, Lorenzo Robisco, ¿por qué dice el Partido Popular que el convenio está en riesgo? Pues por diferentes razones. Una, en primer lugar, yo sí quiero puntualizar, existía un protocolo. Casualmente, el consejero Echanit fue consejero en el año 2003 de la Comunidad de Madrid y conoce muy bien las necesidades que tenían. Bueno, déjeme, yo sí le pido respeto a los turnos. Convenio, convenio. Estoy explicando el origen y usted tendrá una visión y yo le puedo documentar, precisamente en el año 2003, un protocolo, porque yo por lo menos de derecho sé y le sé la diferencia entre un protocolo y un convenio. Estoy diciendo la frase que utilizó la señora Cospeda. Si me disculpa y me permite continuar, yo voy a explicar documentalmente lo que es. En primer lugar, en el año 2003 existe un protocolo y lo decía muy bien Carlos, el defensor de la plataforma del convenio sanitario. Antiguamente no había barreras autonómicas, luego se crearon las autonomías y posteriormente con un protocolo, que era un protocolo de buenas intenciones, precisamente con el mismo consejero Echanit, con Cospedal, pero Echanit también en la Comunidad de Madrid, suscribieron un protocolo de buenas intenciones, no era ningún compromiso, sino simplemente buenas intenciones que trasladaron diferentes comunidades limítrofes, no solo Castilla-La Mancha y Madrid, pero precisamente este mismo consejero sabía la necesidad de firmar un protocolo con la Comunidad de Madrid. Nosotros, por múltiples razones, tenemos unos vínculos extraordinarios con la Comunidad de Madrid, pero en el caso de los hospitales, de la materia sanitaria, que coincido plenamente, de todos los enfermos y los que potencialmente, tarde o temprano, vamos a tener que ir a hospitales o familiares, pues queremos ir a los hospitales de Madrid. ¿Para qué se suscribió el convenio? En marzo del 2015, después de muchas peticiones y sabiendo que era el logro más importante que se podía conseguir en la sanidad pública, lo firmó María Dolores de Cospedal con el responsable de Madrid, precisamente para poder ir a los mejores hospitales de Madrid en aquellas especialidades que no pueden ser atendidas en Guadalajara. Y por eso es importante el convenio. ¿Y por qué se pone en peligro el convenio? Porque efectivamente, una vez, tan solo lleva cuatro meses, el señor Page gobernando en Castilla-La Mancha, de la mano de Podemos, empiezan a cuestionar y cuestionan claramente hace dos meses, hace uno y hace tan solo una semana, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, responsable, lógicamente, responsable o corresponsable junto al presidente de Castilla-La Mancha, que van a romper el convenio sanitario que se va a resipizar y que se va a rectificar. Y nosotros decimos, déjenlo como están, negocien lo que quieran, acuerden lo que quieran, pero el convenio sanitario no lo toque. ¿Por qué? Porque afecta directamente a Guadalajara. Podríamos hablar de Toledo, podríamos hablar de los hospitales de otro sitio, pero en el caso de Guadalajara yo solo voy a defender los hospitales públicos de Madrid y queremos ir a los hospitales como lo demandaban los ayuntamientos hace un año, hace dos y hace tres, en sus ayuntamientos o a través de estas plataformas. Y demandaban el convenio sanitario con Madrid y decimos, no lo toquen, no lo toquen porque si el convenio sanitario se mueve una coma, ya ha dicho Madrid, lógicamente es así, como cualquier contrato, como cualquier compromiso que se firma entre ambas partes, tú no puedes ir, alquilar un piso y decir, no, estas dos habitaciones ahora no las quiero, y es lo que pretende el Partido Socialista. Y luego detrás de ello hay otros intereses diferentes que conllevan a la conclusión de que el convenio lo van a tocar y como se va a tocar va a hacer mucho daño, sobre todo a los guadalajareños, que son los más afectados. Pablo Bellido, ¿está en riesgo el convenio? ¿Por qué considera que no está en riesgo el convenio del Partido Socialista? No está en riesgo y es todo un postureo del Partido Popular, lo voy a intentar explicar. En primer lugar, en España el sistema es de aseguramiento hasta el año 86. Es en el año 86 cuando Felipe González aprueba el Sistema Nacional de Salud garantizando que sea pública, gratuita y universal. Hasta ese momento no lo era, ya existían las comunidades autónomas y de hecho incluso alguna comunidad autónoma, creo que de Cataluña, ya tenía un sistema sanitario propio. Es en el año 2001 cuando el presidente Aznar del Partido Popular transfiere las competencias en materia de sanidad al resto de comunidades, las que no lo habían asumido antes, por ejemplo Madrid y por ejemplo Castilla-La Mancha, muchas más. En el año 2001, o sea que hasta el año 2001, Sistema Nacional de Salud que había aprobado en el año 86 el gobierno socialista. En el mismo año 2001 el Partido Popular en el gobierno no solo aprueba las transferencias a las comunidades autónomas, lo cual está bien, sino que además aprueba una cosa que es importante, un fondo de cohesión sanitario. Y yo estoy de acuerdo, quiero poner aquí encima de la mesa que se hizo bien, es decir, que se aprueba un sistema por el cual los gastos que excedan entre comunidades autónomas se compensen, para que haya una unidad y haya una solidaridad entre todas las comunidades autónomas. En definitiva, para que todos los españoles seamos iguales independientemente de donde vivamos. Entre el año 2001, que se aprueba este sistema, y el año 2011, todos los vecinos de Guadalajara, todos los pacientes de Guadalajara que no han podido ser atendidos en Guadalajara han sido atendidos en Madrid por un convenio o por un protocolo. ¿Pero han sido atendidos o no han sido atendidos? Han sido atendidos. ¿Cuándo cesa esa atención? En julio de 2011, es decir, cuando toma posesión María Dolores de Cospedal. ¿Y por qué? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que Cospedal decide dejar de derivar pacientes del hospital de Guadalajara a Madrid y derivarlos a Ciudad Real y Albacete! Y durante 47 de los 48 meses, de los 4 años que ha estado Cospedal, 3 años y 11 meses, los pacientes de Guadalajara que no podían ser atendidos en Guadalajara eran atendidos en Ciudad Real o en Albacete. Y en el último mes, es decir, en el último minuto, en mayo del 2015, entra en vigor un convenio. Un convenio que mejora la situación respecto de los años de Cospedal, pero que no nos iguala a lo que teníamos antes de Cospedal. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad autónoma tiene que pagar por las derivaciones, cosa que antes no ocurría. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Dice, este sistema es mejor que los 3 años y 11 meses de Cospedal en los cuales hemos tenido que ir a Ciudad Real. Ahora hay un sistema que es mejor, que es el que teníamos hasta antes de Cospedal. Y es a donde queremos ir. Yo estoy convencido que la plataforma que se ha creado para defender el convenio sanitario estará de acuerdo en que el convenio pueda mejorar. Si mejora, manteniendo la posibilidad de ir a Madrid y no tenemos que pagar dinero que se detrae para la sanidad de Castilla-La Mancha, para la educación de Castilla-La Mancha, para las infraestructuras de Castilla-La Mancha, será mejor para Castilla-La Mancha. Por tanto, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros lo que decimos es muy sencillo. Sistema Nacional de Salud con fondo de cohesión sanitario. Si el Partido Socialista gana las elecciones generales, el próximo año ya dejaremos de pagar por ir a Madrid. Segunda posibilidad, este convenio que se firmó en el último minuto antes de las elecciones para intentar salvar la cara después de 3 años y 11 meses horrendos donde mucha gente ha tenido que ir a Ciudad Real y a Albacete a ser atendida, lo vamos a mantener, pero siempre vamos a intentar mejorarlo porque la obligación del gobierno de Emiliano García Page es mejorar el sistema que hay. Con Cospedal, 3 años y 11 meses, yendo a Ciudad Real y a Albacete, con Emiliano García Page, ni un día, ni un ciudadano de Guadalajara va a tener que ir jamás a Ciudad Real o a Albacete pudiendo ir a Madrid, a no ser que lo decidan ellos. Desde la plataforma en defensa del convenio sanitario, Carlos, ¿en algún momento habéis tenido oportunidad de reunirlos con alguien del gobierno regional para trasladarles vuestras preocupaciones? Sí, se han reunido recientemente, pero no tengo notificación de lo que han hablado. Yo he estado pendiente un poquito de mi trabajo y quería contestar a Pablo Bellido en el sentido de que me parece, no sé, pero creo que el fondo de cohesión, no sé cuánto tendrá el dinero, el dinero siempre sale de todos los ciudadanos, de Guadalajara, de España y de otras partes. El fondo de cohesión este yo creo que está muerto, pero no desde que entró Mario de la Copeta, está muerto desde hace años y no hay ninguna dotación, ni creo que haya ninguna dotación. Si es así, pues lo agradezco que lo informe para todo el mundo. Espero un momento, déjeme que termine. Eso es mentira, poco a poco vamos a poder hablar todos. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, no hay en todos los hospitales, es absurdo, una locura, que haya, por ejemplo, que se hagan trasplantes hepáticos o cirugía curación abierta o caroscular. Eso es una tontería impresionante. Para eso sí está el fondo de cohesión. Lo que no se puede hacer en Castilla-La Mancha y no lo paga Castilla-La Mancha, lo paga Madrid porque Madrid tira la infraestructura para hacerlo. Otra cosa, por ejemplo, es que en Guadalajara hay una mujer joven con críos pequeños y que de repente tenga gemelos, por ejemplo, gemelos prematuros de 500 grámitos y tenga que irse a Toledo, pudiendo estar en Madrid a lo mejor, porque la comunidad de Castilla-La Mancha esa prestación sí la da, pero en Toledo. Luego, equitativamente y solidariamente, esa mujer está completamente maltratada con respecto a otro españolito. Entonces, lo que defendemos en la plataforma del convenio este es que esa mujer pueda ir a hospitales de Madrid, aunque esa prestación se dé en la comunidad de Castilla-La Mancha, pero se da a 200 kilómetros, a 300 kilómetros. ¿Qué han hecho ustedes durante los tres años y tres meses que ha gobernado Cospedal? No, yo no he hecho nada. Yo estoy defendiendo lo que he asistido. Yo creo que es una cosa importantísima. Durante cuatro años no he asistido con Cospedal. Y ahora llegan ustedes y se lo cargan. No, durante cuatro años con Cospedal no ha funcionado el convenio. Poco a poco, si hablamos todos a la vez, no se nos entiende. El dinero para impuestos, lo que sea, sale de los españoles, de todos los españolitos. Me da lo mismo que vaya a través de un fondo de cohesión o que vaya a través de un convenio sanitario. Para eso hay unas comisiones de seguimiento y si hay discapacidad, lo que sea, pues ajustese, mírese, mírese los roces, pero póngase en marcha de una vez esto, que es una cosa importantísima para toda la población, no de Guadalajara capital, sino de toda la provincia de Guadalajara. Alejandro. Bueno, yo quiero también decir que nuestro ámbito de actuación es Guadalajara y es de lo que queremos hablar, porque el convenio tiene dos partes diferenciadas. Toledo lo trata de una manera, en la que nosotros no estamos de acuerdo, pero yo no voy a hablar de Toledo y hablar de Guadalajara. A nosotros la forma en que se trata Guadalajara en el convenio nos parece correcta. Es decir, aquello que no pueda hacerse en el hospital de Guadalajara, que se traslade a los hospitales de Madrid, que son cercanos y que además son muy buenos hospitales. ¿Por qué hay que revisar algo? En esto lo único que no estamos de acuerdo es en el tema de la financiación. Esa es la parte con la que ustedes no están de acuerdo. Con la que no estamos de acuerdo, porque nosotros desde el primer momento, desde el primer momento lo llevamos pidiendo, estamos hablando de los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión se crearon en el 2001 para dar homogeneidad a la salud desde el punto de vista central, cuando se hicieron las transferencias a las comunidades. Esos fondos de cohesión empezaron con 150 millones. Luego en el 2011, entonces estaba el sol, ya bajaron a 90. Luego en el 2012 ya bajaron a 80. Luego fue bajando hasta que en el 2006 no existe partida presupuestaria en los fondos de cohesión. ¿Para qué sirven los fondos de cohesión? Los fondos de cohesión sirven para varias cosas, pero fundamentalmente, y aquí os voy a leer lo que dice, porque estos fondos de cohesión, como es lógico, se han ido ajustando, como todas las cosas. Ahí se entran en procesos de mejora y se han ido ajustando. Por ejemplo, un real decreto que es del 20 de octubre del 2006, artículo actividades objeto de compensación por los fondos de cohesión sanitaria. Uno, se compensará a las comunidades autónomas con cargo al fondo de cohesión sanitaria por la asistencia sanitaria prestada en los casos y por la cuantía que se le determine en el real decreto. Es decir, los fondos de cohesión lo que pretenden es eso. ¿Y por qué pretenden compensar a las comunidades que se tienen que transferir enfermos de un lado a otro? Por una sencilla razón. Porque es la mejor manera de que todos los españoles estemos en un trato de igualdad. Es decir, si no es así, no es cierto. Hablaba usted antes de los impuestos. Hombre, ese es un argumento que se cae por su propio peso. No es lo mismo. ¿Los fondos de cohesión de dónde salen? Los fondos de cohesión... De mis impuestos eran los suyos. Termina Alejandro y habla de eso. Pero pagado por 40 millones de españoles. Pagado por 40 millones de españoles. Si lo pagamos solo, los 2 millones de Castilla-La Mancha, pues resulta que estamos pagando mucho más. Es decir, los fondos de cohesión ejercen como un elemento de solidaridad entre todos los españoles. ¿Entiendes? Y prueba de ello de lo necesario que es y de que además hay que buscar esa fórmula de financiación que yo le pido a todos los partidos políticos, a todos, a todos. No solo al PP, también al PSOE, a Podemos, al que saque representación. Que defiendan los fondos de cohesión. Porque están defendiendo el Sistema Nacional de Salud. Porque le están dando la necesaria representación para que no se convierta la sanidad pública en 17 reinos de Taifá. Que es lo que empieza a ser. Porque no nos vayamos a engañar. La cartera de servicio que da el País Vasco no es la misma que da Castilla-La Mancha. Ni la que da Madrid no es la misma que da Murcia. Y luego es más. Terminando, Alejandro. No, que quiero decir una cosa. Y es que además es justo. Porque hasta el 2002, 2001, que es cuando se hacen las transferencias, todos los hospitales de Castilla-La Mancha de Madrid, que es donde lógicamente hay los mejores hospitales y donde además se han hecho las cosas mejor, porque también hay más población, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la capital de España. Todo eso lo hemos pagado entre todos los españoles. Ahora resulta que nosotros nos tenemos que pagar también parte de ir allí. Y además, a mí nosotros nos preocupa una cosa. Pero ya terminamos la intervención, Alejandro. La partida que se va a quitar de aquí, la partida para pagar el convenio este, seguro que se quita de otra partida de sanidad. Y por favor, ya se ha recortado bastante la sanidad. No la recortemos más. Alejandro, perdón. Lorenzo Robisco. Estamos hablando de tres cosas completamente diferentes. Alejandro le preocupa ir a los mejores hospitales. Ir a los hospitales de Guadalajara, a los que procedan de Castilla-La Mancha y a los de Madrid. En eso coincidimos todos. Con lo cual, si estamos hablando de este convenio, no lo toquemos. Lo acaba de decir Alejandro muy bien. No lo toquemos. Vamos a los hospitales de Madrid, que son los mejores. También me alegra mucho escuchar que en la Comunidad de Madrid hay hospitales buenos. Porque se han dicho auténticas barbaridades desde el Partido Socialista diciendo que eran ineficaces, insolventes y demás. Primer punto. Si queremos ir a los hospitales de Madrid, esto se ha logrado gracias a ese convenio de María Dolores de Cospedal, que tanto les duele. Segundo punto. Totalmente distinto. Porque entonces tendrían que haber hecho una plataforma en defensa de la economía o de la financiación. Si hablan de los fondos de cohesión, lúchenlo por otro sitio. Pero dejen tranquila la sanidad. Dejen tranquilo a los de Guadalajara que podamos ir a los hospitales de Madrid y que no haya más preocupaciones. Que no haya más preocupaciones, cueste lo que cueste. Segundo. Si hablan de la financiación y de los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión, como la diferencia que hay entre comunidades autónomas, que también podríamos hablar del sistema de autonomías. Pero también es otro debate distinto. Los fondos de cohesión no son culpa de Cospedal. No son culpa de Cospedal. Lo que están creando es un artificio falso, Page y el otro día incluso Sánchez, porque estamos en vísperas electorales para decir que ellos van a arreglar el fondo de cohesión. Los fondos de cohesión, fundamentalmente, entre muchas otras cosas, son para desplazados. Y muchas veces esos fondos de cohesión se agotaban porque en comunidades donde hay más turismo, más desplazados y más atenciones, las demandaban. Y precisamente no es Castilla-La Mancha, pero estamos hablando de otro sistema distinto. ¿Quién en el fondo de cohesión? Estupendo, hablemos del fondo de cohesión. Si ustedes gobiernan, planteen cómo es el fondo de cohesión. Pero no vinculen a la sanidad ni a Guadalajara. Es que parece que estamos intentando destruir el derecho a la salud logrado en Guadalajara para ir a los mejores hospitales de Madrid. Que insisto, los mejores del mundo. Con todo el respeto a los profesionales y a los hospitales que existen en Castilla-La Mancha. Pero los de Guadalajara no queremos ir ni a Toledo, ni a Ciudad Real, ni a Albacete. Queremos ir a Madrid. Y sobra el debate. Sobra discutir sobre el convenio. Por eso el convenio no hay que tocarlo. ¿Y qué está diciendo el gobierno socialista de Paje? Que va a tocar el convenio. Y cuando lo va a tocar, ya nos están avisando en Madrid, como cual sería en cualquier otra comunidad autónoma, si ustedes no quieren lo que han firmado, esto no va a ser ir así. Pues entonces, ¿qué más nos da? Defendamos con dinero público a los guadalajareños. Y la mejor forma de defender a los guadalajareños es asegurándoles y garantizándoles los hospitales de Madrid. Y ese debate se cierra ahí. Por eso no tendríamos que estar hoy sentados. Porque si este convenio está garantizado, sobra este debate. Segundo punto. ¿Queremos hablar de un sistema de financiación distinto? Hablemos. Pero hablemos en otro debate. ¿Queremos hablar del sistema de comunidades autónomas? Hablemos. Pero hablemos en otro debate. Que a lo mejor coincidimos. Efectivamente, coincidimos en las diferencias autonómicas que hay. Pero es que ahora nadie regala nada. Si quieres montar en el tren en la Bonotransportes, tienes que firmar un convenio. Si quieres ir a la Universidad de Alcalá, tienes que pagar una cuota. Y si quieres ir a una actividad de ocio, tienes que pagarla. Y si quieres ir a los hospitales de Madrid, Madrid te va a decir, cuestan tanto. Cuestan tanto porque es el sistema que nos hemos dado. Otra cosa es que nos guste ahora o no. Vamos a hacer un análisis. En primer lugar, el señor Robisco ha dicho que podemos ir a los hospitales de Madrid gracias al convenio que ha firmado María Dolores de Cospedal. Es decir, que cuando gobernaba Bono e íbamos a los hospitales de Madrid, he tenido a un familiar ingresado en Madrid, eso era ficción. Cuando gobernaba Barreda e íbamos... Si no hay convenio, si ustedes destruyeron el convenio, no hay tránsito. Yo he escuchado con atención lo que decía, a pesar de no compartir ni una coma. Cuando gobernaba Bono, íbamos a los hospitales de Madrid, sin ningún problema. Cuando gobernaba Barreda, sin ningún problema. Cuando gobernaba Cospedal, no hemos ido. Tres años y once meses, y no hemos ido solamente el último mes. ¿Quién ha dado la cara? Ha dado la cara a la plataforma contra los recortes en sanidad, ha dado la cara a los sindicatos, ha dado la cara al Partido Socialista, mientras los diputados del Partido Popular y los concejales y los ayuntamientos del Partido Popular decían que no se podía. Pues mire si se podía. En Castilla y León, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los ciudadanos de Ávila, los ciudadanos de Segovia, los ciudadanos de Segovia no pagan... Los ciudadanos de Segovia, perdón, déjeme hablar, por favor. Los ciudadanos de Segovia, cuando no pueden ser atendidos en Segovia, son atendidos en Madrid. ¿Y saben cuánto paga Segovia a Madrid por esto? O Castilla y León a Madrid. Cero euros. Los ciudadanos de Madrid, cuando veranean en Guadalajara, en sus pueblos donde nacieron, son atendidos en los ambulatorios, en los consultorios médicos de aquí. ¿Saben cuánto pagan? Cero. No pagaban con bono, no pagaban con barreda, no pagaban con cospedal y no van a pagar con paje. No hay fondo de cohesión. No hay fondo de cohesión, por lo cual no es cierto. No pagan nada. ¿Qué quiero decir? Que el único sistema que ha creado alguien tan disparatado para la política como cospedal es pagar por lo que ya teníamos. Hasta antes de ella, hasta que llegó ella, teníamos un sistema por el que no pagábamos y desde que... Perdón, déjeme intervenir. Termina Pablo Bellino. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo va a hacer sin pagar? Termina Pablo Bellino. Como lo hace Castillo. Sí, el fondo de cohesión. Como lo hace Castillo. No, señor, porque no es lo mismo. No es lo mismo. El debate se acaba de esta manera. El PSOE, el gobierno de Emiliano García Page, garantiza a todos los pacientes de Guadalajara... No tiene capacidad. Perdón, déjeme hablar. Déjeme hablar. Es que si usted me interrumpe cada segundo, el gobierno de Emiliano García Page garantiza a todos los pacientes de Guadalajara que no puedan ser atendidos en Guadalajara, que van a ser atendidos en Madrid. Mejorando el sistema actual, que es Chapucero. ¿Y qué significa? Que Castilla-La Mancha tiene que repagar por el mismo servicio. De tal manera que el dinero que se tiene que pagar en esto, se deja de pagar para la reforma del hospital. ¿Qué ha ocurrido con... Pero me deja usted hablar, por favor. Se paga dos veces. Porque nosotros estamos pagando por la sanidad de Castilla-La Mancha y luego estamos financiando la sanidad de Madrid al ir a los hospitales de Madrid. Mire, usted se dedica a interrumpir constantemente. Mire, demuestra una enorme falta de educación. Le pido que me deje intervenir y luego intervendrá usted. Yo lo escucharé a pesar de no compartir nada. Si en Castilla y León los ciudadanos de Segovia, los ciudadanos de Ávila, van a Madrid cuando no pueden ser atendidos en Ávila y en Segovia y no pagan, o los ciudadanos, usted mismo, usted mismo puede ir a Andalucía y ser atendido sin pagar Castilla-La Mancha nada a Andalucía. Es así. Y es más, le voy a poner un caso que ya es determinante. Cuenca, un enfermo de Cuenca, que no pueda ser atendido en Cuenca, si se deriva a Madrid, no paga, pero un ciudadano de Guadalajara sí. Eso es mejorable. Ahora, lo más importante, la garantía absoluta para todos los que nos están oyendo, que tienen que escuchar esto, a diferencia de lo que ha pasado con Cospedal, a diferencia de lo que ha pasado con Cospedal, que no... Una varita mágica. Eso es, que derivó a los pacientes de Guadalajara, a Ciudad Real y Albacete, en 500 kilómetros de turismo sanitario, en las peores condiciones, con García Paje. Jamás va a subir eso, porque con García Paje, de una manera o de otra, todos los pacientes de Guadalajara que tengan que ser atendidos en Madrid, van a ser atendidos en Madrid. Es un compromiso del presidente que ha verbalizado y va a ser así. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos unos minutos a la publicidad y a la vuelta seguimos hablando, que ven que hay cosas todavía pendientes, sobre el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. No se vayan hasta ahora. ...por delante para seguir hablando sobre el convenio sanitario que hay entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha y la polémica que está generando en los últimos tiempos. Una pregunta, ¿por qué irse a Madrid o irse a Albacete o irse a Ciudad Real? ¿Esto no se solucionaría si Guadalajara tuviera un hospital como Dios manda y unas pruebas como Dios manda? ¿No tendríamos que hacer turismo ni hacia Madrid ni hacia otras provincias de Castilla-La Mancha? Esa es una de las claves. Son más de 300.000, por eso no estoy de acuerdo en lo que dice el señor Bellido. 300 y pico mil personas no se colocan en un sitio y en otro, por lo cual no es cierto, precisamente, ni que a través del Fondo de Cohensión ni que todo el mundo pueda entrar en Madrid, porque si no todo el mundo iría a Madrid. Hoy salía un ranking en el periódico El Mundo que los cinco mejores hospitales están en Madrid. Uno era La Paz, otro era el 12 de octubre y el Ramón y Cajal. No tenemos, lógicamente, comparación. Antes lo decían, hay hospitales de una magnitud extraordinaria. Nosotros tenemos la ventaja de estar muy cerca. Y si entran 300 y pico mil pacientes de toda Guadalajara y de Toledo, lógicamente son pacientes o clientes que se están convirtiendo en números con el señor Page en el resto de hospitales. Si al final lo que se pretende es romper este convenio para llenar los hospitales de Toledo, de Ciudad Real o de Albacete. Y ese es otro gran problema. Al final todo es un dato de números. Las especialidades van en función de los números. Y nosotros, que queremos ir a los hospitales de Madrid, no es cuestión de construir ni más ni mejores hospitales en Castilla-La Mancha, porque nunca vamos a lograr tener la calidad de cualquier hospital de Madrid en especialidades. Y hablo con todo el respeto, no de profesionales, que seguro que hay profesionales magníficos en los dos sitios. Pero en cuanto a hospitales y a número, ese es el problema. ¿Por qué se quiere romper el convenio sanitario y nos quieren hacer ir a Toledo? Porque somos números y nos tratan como a números. Y quieren llenar con esas 300.000 personas, con toda la provincia de Guadalajara, el resto de hospitales. Es otro trasfondo que hay detrás del convenio sanitario. Y luego el coste que tenga. No le tiene que preocupar a los ciudadanos. Todo tiene un coste. Y no es cierto. Porque si te están tratando en un hospital de Madrid, no tienes gasto en el hospital de Guadalajara. Con lo cual no hay un repago ni un doble pago. Que también nos trata de engañar el gobierno socialista con que se paga dos veces. Pero ¿cómo se va a pagar dos veces si hay 100.000 personas, 50 o 20.000, tratándose en La Paz? Si se está tratando en La Paz, ¿cómo vas a generar un coste en Guadalajara? Es cero. Pero están tratando de hacer que hay un repago, un doble pago, para generar una situación de incertidumbre, para crear una situación de miedo. Y también quiero decir otra cosa. El convenio sanitario obliga a los seis meses a una comisión de seguimiento. Que es la que debe vigilar el control del propio convenio. Ahí es donde se puede rectificar, revisar, poner. Se cuantifica precisamente el coste de los pacientes que han ido o los que no. No, porque no siempre van los mismos. Pues bien, ya se ha encargado el señor Page en septiembre, que tocaba la revisión de la comisión de seguimiento, de no convocarla. Y el señor Page no es tan poderoso como para imponer en Madrid lo que él quiere. Ya está apazcado, ya está contratado. Y el señor Page es incapaz de garantizar nada porque hay dos partes. Hay dos partes, nos guste o no el sistema autonómico, que es cuestión distinta. A día de hoy, si entramos en Madrid, entramos por la vía del convenio. Y si no, nos rechazan porque somos trescientos y pico mil potenciales clientes. Esa es la realidad. Con lo cual no sirve la demagogia de si hoy te pones malo y estás en Andalucía. Claro que no dejan a nadie tirado el sistema sanitario. Pero cuestión bien distinta es que te traten en especialidades y que te controlen los hospitales. Y a mí, a mi familia y a cualquier persona interesada, lo que le preocupa es ir a los hospitales de Madrid. A los mejores hospitales y no queremos ir, con todo el respeto del mundo, aunque estemos en esta comunidad autónoma, a 400 kilómetros a Ciudad Real. Por bueno que sea. Y la única forma de entrada, la única vía de entrada a Madrid es a través del convenio sanitario hoy por hoy. Y la única forma que tiene el señor Page de garantizar esa entrada es no tocando el convenio sanitario. Que ya usted ha dicho tres razones. Una, porque nos tratan como a números y la única forma de engordar los hospitales de Toledo es haciéndonos ir a los pacientes de Guadalajara. Y nos tratan como a números. Y eso es lo que quieren, romper el convenio sanitario para engordar el hospital de Toledo, el de Albacete o tal. Porque si no las especialidades no dan para ello. Pablo Bellido, conteste y después hablan las plataformas. Cospedal quiso privatizar la sanidad. Hoy se ha conocido un informe. Cospedal no es presidenta. Señor Robisco. Voy a intentar explicarme. Hable de Page y de lo que va a hacer. Voy a explicarme. Si usted me deja, voy a intentar explicarme. Cospedal quiso privatizar la sanidad. Emiliano García Page ha comprometido que la sanidad en Castilla-La Mancha será pública. Cospedal paró las obras del hospital. Cospedal paró las obras del hospital de Guadalajara. Emiliano García Page ya ha comprometido que el año que viene se retoman las obras. No hay presupuesto. Señor Robisco. Pero bueno, es que no me va a dejar hablar. Cospedal se cargó la asistencia sanitaria de pacientes de Guadalajara en Madrid. Que funcionó antes que ella y se lo cargó. Con García Page esa amenaza nunca se va a dar porque lo que va a hacer es mejorar la situación. Mejorarla. Manteniendo el derecho de todos los ciudadanos de Guadalajara a ser atendidos en Madrid. Esto es un repago. El sistema actual es de repago. ¿Por qué? Porque tenemos que financiar nuestro sistema público, el de SESCAN, la sanidad de Castilla-La Mancha y de traer fondos. Se lo van a cargar el convenio. No, no. Se lo van a cargar el convenio. Que no nos vamos a cargar el convenio. Se lo van a cargar el convenio. Pero por favor, dejemos hablar. Señor Robisco, por favor. Vamos, con el sistema que hay ahora hay que financiar el sistema sanitario actual, pagar a los médicos de Castilla-La Mancha, pagar las obras de los hospitales, pagar las ambulancias y además de traer fondos para pagar la sanidad madrileña. Cosa que no sucedía hasta el 2011 y que si desde luego Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España no va a suceder. Y si no lo es. Y si no lo es, vamos a conveniar con Madrid mejor, mejor y nunca peor. Es decir, y si no conseguimos mejorarlo, mantendremos lo que hay. Ahora le quiero decir una cosa. Mire, es muy preocupante que se hable de, primero, la cifra que usted ha dado. En Guadalajara somos 250.000, no somos 300.000. No, no, estamos hablando de Guadalajara. Segundo, no son clientes, son ciudadanos con derechos, son ciudadanos con derechos. Es que esto a ustedes no les gusta. No les gusta porque ustedes creen en la patria de las pulsaritas. Y yo creo en la patria de los ciudadanos, de los derechos de la gente, de los derechos. A que una persona nacida en Gerona o una nacida en Cádiz tiene los mismos derechos sanitarios. Una persona que vive en La Coruña o una persona que vive en Albacete tiene los mismos derechos sanitarios. Y esto a ustedes no lo entienden. ¿Quién ha garantizado esto en España? El Sistema Nacional de Salud que creó el Partido Socialista en el año 86. Porque antes teníamos un sistema de seguros y ahora teníamos un sistema universal. ¿Se ha vivido en España? Hombre, claro que he vivido en España. ¿Se ha vivido en España toda la vida? ¿Se ha vivido en los hospitales públicos? Sí, hasta el año 86. Hasta el año 86 en España no se garantizan. Hasta el año 1986. Que esto lo sabe cualquiera y más. Si tiene cualquier persona con mínimos estudios jurídicos como tiene usted, sabe que en España hasta el año 86 no teníamos una sanidad universal. Lo hizo... La universalización de la sanidad pública en España la hizo Felipe González y Ernest Lluch en el año 86. Hasta el año 2001 que Aznar transfirió a las competencias sanitarias. No, no, que no, que yo no estoy hablando mal de Aznar. Vamos a hacer que termine Pablo Bellido. Yo estoy hablando de cómo sucedió. En el 2001 Aznar transfirió a las comunidades autónomas que todavía no tenían la transferencia de sanidad las competencias. Y creo una cosa que yo he reconocido desde el principio que era buena, que es el fondo de cohesión, para intentar reequilibrar las diferencias que se podían dar. Alejandro ha dicho muy bien una diferencia. Los hospitales de Madrid que preexistían al hecho autonómico son mejores que los demás. ¿Por qué? Porque los hemos pagado ante todos. Los de ahora. Sí, claro, los de ahora que son los de antes, no los nuevos, sino los de antes. Son mejores. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es un sistema que sea bueno para todos. Es decir, que una persona de Madrid cuando veranee en Guadalajara sea atendida. Como una persona de Burgos cuando veranee en Málaga. Y que un vecino de Guadalajara cuando no pueda ser atendido en Guadalajara sea atendido en Madrid. Garantizado con Emiliano García Page. Y otra cosa, mientras se garantiza el derecho de todo el mundo a asistir a la sanidad española, a la sanidad española, independientemente que esté en Guadalajara o en Madrid, hay que hacer otra cosa que es muy importante. Mejorar la cartera de servicios de Guadalajara porque los ciudadanos de esta provincia nos merecemos una sanidad de primera. Y no la sanidad que hemos tenido durante estos cuatro años. Con tres plantas cerradas. ¿Cuántas camas han abierto? Vamos a dar la palabra a las plataformas. Porque también me gusta que los turnos se repartan, claro, porque que no es interrumpir, es repartir turnos. Y estamos repartiendo turnos. Ahora tiene la palabra Carlos Feito. Muy bien, vamos a ver. Con respecto a la universalidad de la sanidad y la ley general de la sanidad, yo soy médico y empieza con una gran falacia. La ley general de sanidad dice que todo el mundo tiene derecho a la salud. Eso es mentira. Es una tontería increíble que diga que es una ley general. Lo que tiene la gente derecho es que cuando pierde la salud se le cuide lo mejor posible. Y según nosotros, según la plataforma de defensa de este convenio, desplazarse 300 o 400 kilómetros, hacerse una prueba pudiéndola hacer en Madrid, pues a lo mejor no es tanto. Imagínese esa mujer embarazada que tiene gemelos y que tiene que ir a Toledo o Albacete con familia aquí en casa, que tiene a los niños dos meses ingresados. De acuerdo, si se puede dar en Castilla-La Mancha. ¿Quién le paga a esa mujer la manutención? ¿Quién le paga a esa mujer el estar cerca del paciente que tiene? ¿Quién le paga? ¿Quién le mantiene a la familia aquí? ¿El fondo de cohesión? No. ¿Durante los tres años y once meses que cospedan? No, no, pero déjeme que termine, déjeme que termine, déjeme que termine. Lo que tiene que ser es que sea equitativa la asistencia sanitaria y el acceso a la sanidad. Entonces, cuando se crean las autonomías se han creado unas barreras increíbles. El fondo este, el convenio sanitario lo que hace es romper esa barrera. No se pueden crear medicina, todas las especialidades médicas en todos los hospitales. Estaba lógicamente, como ha dicho ahora Lorenzo, los hospitales mejor estaban en Madrid. Guadalajara siempre está pegado a Madrid. Entonces, lo que no se hace aquí en Castilla-La Mancha se hace en Madrid. Es mentira lo que dice que se paga dos veces. Me dio la razón a Lorenzo. Si no se atiende ese gran prematuro, se la atiende en Madrid, Madrid va a pasar la factura de lo que ha costado eso, que no se ha hecho en Toledo o en Albacete, el atender a esos gemelos que ha tenido, por ejemplo, prematuros, durante dos o tres meses. Entonces, eso es un ahorro para... A mí me da lo mismo cómo se haga. La farmacia y la ambulancia. La farmacia, eso va de los impuestos de todos los españolitos. Me da lo mismo cómo lo quiera llamar. Fondo de cohesión o convenio sanitario. ¿Quién le va a pagar a esa persona de Guadalajara el estar dos meses desplazado, comiendo y atendiendo? ¿Eso lo paga el fondo de cohesión? ¿Eso lo paga el convenio? No. Entonces, si va a Madrid, va y vuelve todos los días, y por lo menos tiene un coste que eso sí que lo pagan las personas. Eso se lo explican y a ver si les votan o no les votan. Cuando se tengan que desplazar 400 kilómetros para... Porque eso lo corta. Porque como no había fondo de cohesión, lo que ha hecho Madrid es cerrar la puerta. Porque se busca la financiación de atender a toda esa gente y al no haber fondo de cohesión, ha dicho, ya no te atiendo. Urgente, por urgencias, va a cualquiera y se atiende a cualquiera en cualquier sitio. Pero otra cosa... Le parece mal que alguien se ha atendido a 300 kilómetros. A mí también. Por eso llevo cuatro años luchando contra el hecho de que Cospedal mandaba a la gente de allí a Cospedal. No, no, no. Los fondos de cohesión. No, no. Madrid está la fisiación. Trabajo en Madrid. Madrid está la fisiación. Un matiz de 20 segundos y me deja. Un matiz muy breve. Si ha cerrado el grifo. 30 segundos que tiene la palabra Alejandro Ojalá. Si a usted le parece mal que vayan 300 kilómetros a ser atendidos, a mí también. Yo llevo cuatro años diciendo... No se lo cargue. Permítanme que les explique en 20 segundos. Si es el señor Pagel que se le va a decir en 20 segundos. Si a ustedes les parece mal que eso suceda, que vaya alguien de aquí 300 o 400 kilómetros a ser atendidas, a mí también. Por eso he criticado que durante los cuatro años de Cospedal eso ya ha pasado. Y ahora, permítame que termine. Pero si se ha llegado con el PP. Pero vamos a dejar que termine. Antes del PP, antes de Cospedal, nadie iba a Ciudad Real. Antes de Cospedal, sí. Antes de Cospedal, sí. Antes de Cospedal, sí. Antes de Cospedal, sí. Lorenzo Robisco, por favor. Por favor. Es que me parece muy difícil que la gente pueda comprender lo que cada uno quiere decir. Antes de que llegase Emiliano García Paz, que estaba Cospedal. Y antes de Cospedal había otros presidentes. Antes de Cospedal, antes de Cospedal, la gente no iba a Ciudad Real. 300 kilómetros. Estaba mal. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se puso en Ciudad Real? No, no. ¿Con quién se puso? ¿Con Cospedal el PP o estaba antes? Estoy explicándole este. Con Cospedal, la gente de Guadalajara ha sido enviada sistemáticamente a Ciudad Real y Albacete. Y ahora con Emiliano, eso no va a suceder. No va a suceder. Yo he defendido siempre que seamos atendidos en Madrid. Lo he defendido cuando no lo hacía Cospedal y lo defiendo ahora. Lo único que digo es que ustedes que comparten conmigo la misma filosofía de que no tienen que ser atendidos en Ciudad Real, sino en Madrid, estarán de acuerdo con que si el convenio tiene posibilidad de mejorar, se mejore. ¿Alejando? ¿Alejando? Yo no lo digo ni con uno ni con otros. Hay patología, no se puede tener un centro de trasplantes en cualquier hospital. No, naturalmente que no. Entonces se tiene que centralizar al desplazarse de España. Y eso no estaba centralizado. Estaba centralizado ya de antes. La gente se tenía que desplazar antes, con ustedes también. Alejandro, tiene la palabra. Lo que estamos diciendo es que no se tengan que desplazar. Ni con uno ni con otro. Que la gente vaya a Madrid. Yo creo que estamos... Está más cerca. Estamos mezclando algunas cosas que no son así. Es verdad que... Es verdad. Y eso no se puede negar. Esteco-Epaje o Esteco-Espedal. Hemos estado... Por eso hemos estado luchando la plataforma, por el convenio. ¿Entiendes? Si hubiera habido un convenio o hubiera habido el acuerdo, el protocolo, como le quieran llamar. Como le quieran llamar, por favor. Perdone. Pues a nosotros, evidentemente, esa reivindicación no la hubiéramos tenido. La hemos tenido siempre. Nosotros tenemos cuatro o cinco reivindicaciones muy concretitas. Porque tampoco pedimos mucho. Entre otras cosas porque la plataforma es muy plural. Hay gente de centro-derecha. Hay gente de UPD, militante de UPD trabajando en ella. Hay gente de Podemos, gente del PSOE. Y, sobre todo, mucha gente independiente. Como yo, que es mi caso. Que soy una persona, en este momento, hace ya años, independiente. No pertenezco a ningún partido político. ¿Qué pasa con el tema de los hospitales de Madrid? ¿Hay que mejorar los hospitales de aquí para no tener que ir a Madrid? Y, ojo, habrá que mejorarlos. Pero sería un absurdo no aprovecharnos. Porque eso es lo que garantiza, de alguna manera, que el sistema de salud siga funcionando bien. Tenemos que optimizar los recursos. Y optimizar los recursos pasa porque si hay unos hospitales en Madrid que funcionan bien y podemos ir, pues que vayan allí. Lo mismo que si hay en Andalucía porque tienen más capacidad, o en el País Vasco van los de La Rioja porque tienen más capacidad. Es decir, para que el sistema público de salud funcione bien, hay que optimizar los recursos a nivel nacional. Ya hemos pasado una época mala en que cada uno se quería hacer sus chiringuitos. Sus chiringuitos en las comunidades autónomas, cuanto más grande el hospital, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso, que con esas cosas ponemos en peligro el sistema nacional de salud. El que tengamos una salud para todos, gratuita y universal. Yo creo que eso es importante. Pero eso no se puede dejar en manos de que las comunidades lo arreglen. Porque si no, podemos empezar porque cada uno, porque ni siquiera, porque por ejemplo, el sistema nacional de salud tendría que haber elaborado un acuerdo marco, un convenio marco, para que todos hiciéramos el mismo tipo de convenio. Sin embargo, no. Y de hecho, en Castilla-La Mancha, pues hay un convenio como el de Aragón que no se parece al de Guadalajara, que además no se parece al de Toledo. Entonces, que quede claro, a nosotros nos parece muy bien que se vaya modernizando el hospital de Guadalajara, que cada vez que pueda, en función, porque al final todo esto cuesta dinero, no nos engañemos. Por eso es tan importante que los recursos que tiene el sistema nacional de salud estén optimizados y se gestionen lo mejor posible. Pero sí que hay que modernizar. Pero eso no quiere decir que si tenemos especialidades a 30 kilómetros no las utilicemos. Ahora bien, ahora bien, el único que puede garantizar esto es el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud. Perdón, perdón, perdón. Y tiene que tener los medios económicos para asegurar que eso es así. Si no, por favor, si lo dejamos en manos de las comunidades autónomas, si dejamos que hagan acuerdos, cada uno un acuerdo, porque el problema no es que haya 17 acuerdos. Es que cada comunidad puede firmar con tres comunidades distintas. Si existieran las mismas reglas de juego para todos, no habrá problema. Es un debate que plantea el convenio que se ha firmado ahora. Pero no, son dos comunidades distintas. No, 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 perdón, perdón. Vale, acabando. De tal manera, de tal manera, mire, yo, esto es una opinión personal, lo hemos debatido en la plataforma, pero esto es difícil, porque ni siquiera es de eso. Pero, desgraciadamente, desgraciadamente, estos productos, esta situación que tenemos ahora es producto de la crisis. Cuando, cuando, de la crisis, es decir, cuando aparece la crisis, ya empieza con los últimos dos años Zapatero y luego con el Partido Popular, resulta que los recortes de sanidad son los que se cargan los fondos de cohesión. Y claro, Madrid que cobraba, que cobraba, deja de cobrar, y dice, y yo no cobro, y en vez de coger, y en vez de coger, por ejemplo, en vez de coger los presidentes autonómicos a través de la Comisión Interterraterial y reunirse, y exigir que existan fondos de cohesión, cada uno va a salvar el culo como puede. El de Madrid, perdón, el de Madrid, dice, yo, como no me paga el gobierno los 50 millones que me debe por haber atendido a los de Castilla y la Mancha, los dejo de atender. Claro, y otros, perdón, perdón, termina ya, termina ya, y eso es lo que no puede ser. Y así los fondos de cohesión, que empezaron con 150 millones, se han ido quitando y ahora no tenemos nada. Y ahora dejamos en manos de las comunidades que hagan 100 convenios distintos. Eso no puede ser. Podemos coincidir, podemos coincidir, pero es que es un debate distinto. Está hablando del debate autonómico y las transferencias, y las transferencias quizá en un momento determinado pudieron ser acertadas o no. Y ahora en sanidad se están descubriendo muchas cosas, pero eso es otro debate distinto. Muchas veces, cuando ahora estamos defendiendo el convenio sanitario y que se mantengan, muchos vecinos en la calle nos dicen, si lo que sobran son las autonomías, pero eso es otro debate distinto. Por eso, por eso. Pues entonces, permítame a mí, de lo que le diga, que estamos hablando del futuro. El pasado lo estamos analizando y podemos coincidir o no en lo que se ha hecho bien o mal en este país o en las comunidades autónomas. Pero estamos hablando del presente y del futuro, el presente y el futuro. A día de hoy, aparte de ser mejorable la financiación, aparte de que el problema era la crisis, también el problema era la gestión de la crisis. Porque la crisis no nos ha gustado ninguno, pero de la gestión es distinto. Y la gestión de la crisis poco a poco ha ido avanzando. Y en ese avance, un punto clave, un punto primordial, fue la firma del convenio sanitario, que no debía estar en cuestión, en esta mesa no deberíamos estar hablando del convenio sanitario, porque incluso egoístamente, egoístamente, Guadalajara se merece que incluso le sufraguen el resto de provincias o la comunidad autónoma su derecho a ir a los mejores hospitales. Segundo punto, los hospitales de Madrid son públicos, que se han llegado incluso a decir auténticas barbaridades con que los hospitales eran privados o funcionaban mal. Son los mejores hospitales en los rankings internacionales. Si son los mejores, yo a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, le deseo ir a los mejores hospitales. Cueste lo que cueste. Y ese convenio no, se debe tocar. Y segundo punto, ¿quién lo pone en entredicho? El señor Page, que es el presidente a día de hoy. Es el presidente que no ha firmado presupuestos. ¿Por qué me voy a creer yo que Page va a pagar este convenio? Que no ha hecho el convenio, no ha hecho la comisión de seguimiento, no lo ha dotado financieramente y nos está prometiendo cosas que son humo. ¿Por qué me lo voy a creer? Si necesita dotación económica, garantice la dotación económica, siéntese con la comunidad autónoma vecina, que es la que tiene el hospital, porque es que también hay que ir con mucha chulería como que Page va a garantizar. Si el señor Page no tiene estos hospitales, si el dueño de los hospitales, tristemente, es la comunidad autónoma de Madrid, por ley, por ley, que nos hemos dado todos los españoles. Porque cuando hemos votado, o han votado al señor Page, era la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Quien ha votado a la comunidad vecina tiene esos hospitales. ¿Con qué chulería va a ir el señor Page a imponer una modificación de convenio? Si la logra que lo mejore, pero que garantice. Y es muy importante el dinero, porque Castilla-La Mancha no tiene tanto dinero como para ir prometiendo todos los días cosas que no se van a cumplir. Y yo no me creo al señor Page porque no tiene los presupuestos hechos. Y yo no me creo al señor Page porque hace cuatro años, precisamente, fue el que dejó a todos los farmacéuticos sin pagar un duro. Y yo no me creo al señor Page porque dejó este hospital empantanado con un montón de certificaciones sin pagar. ¿Y por qué me voy a creer yo al señor Page que mañana, cuando pase el 20 de diciembre, y esos clientes que les llaman clientes, el Partido Socialista, porque les ha puesto números, y que tienen que engordar los hospitales de Toledo, que somos todos los guadalajareños, una vez que pasen las elecciones, rompa o fuerce la ruptura de este convenio, porque no se cumpla, o porque ponga trabas y zancadillas y la Comunidad de Madrid diga, oiga, que estos son lentejas, que usted firmó esto, que si quiere firma este convenio, si no, márchese, váyase donde quiera, hágase sus hospitales y mande a los suyos a Ciudad Real, Albacete o a Toledo. ¿Y sabes quién son esos suyos? Los guadalajareños. Los guadalajareños, porque este problema no lo tienen en Ciudad Real, este problema no lo tienen en Toledo, este problema no lo tienen en Albacete, no lo tienen en Cuenca, lo tenemos los guadalajareños. Hasta ahí, Pablo, voy a decir la palabra que nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, yo he escuchado el speech de tres minutos del señor Robisco, voy a intentar, al menos en un minuto, poder decir algo sin ser interrumpido. Con Paje no vamos a tener que ir a Ciudad Real ni a Albacete, vamos a ser atendidos en Madrid. Si el convenio no se mejora, se mantendrá. Nuestra intención, la intención del gobierno de Mileno García Paje es mejorarlo. ¿Por qué? Porque creemos que es mejorable y queremos tener lo mismo que tienen en Segovia o que tienen, por ejemplo, en Ávila. Que no se puede mejorar, se mantendrá. Ahora, desde luego, hay que decir algunas cosas que hay que entender. Es decir, en esta comunidad autónoma, antes, antes... Que ya lo ha dicho. Que no, que no, que no. Señor Robisco, por favor. En esta comunidad autónoma, hoy ha salido un informe del año 2013 y otro posterior, en el cual María Dolores de Cospedal había encargado la privatización. Bueno, esto ha salido hoy, lo ha dicho el portavoz del gobierno. Señor Robisco, vamos a dejar a Pablo Bellido que termine su intervención. Yo también podría decirle que es falso todo lo que usted dice y probablemente... Ya, pero tú es pregobierno, yo no ahora. Eso tiene que garantizar cosas que se han garantizado antes. Pues eso, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, no vamos a volver a la época oscura, a la época negra de tres años y once meses, en los cuales Cospedal nos dejó sin poder ir a Madrid. Con Emiliano García Page, todos los pacientes de Guadalajara que tengan que ser derivados a Madrid, van a serlo y van a ser los criterios médicos los que van a determinar si una persona de Guadalajara tiene que ir a Madrid. Eso sí, tengo que decir una cosa, porque es importante. Nosotros creemos en el Sistema Nacional de Salud. En Madrid, bueno, el fondo de cohesión para el año 2016 tiene cero euros. Lo ha denunciado el PSOE, lo ha denunciado Ciudadanos, lo ha denunciado Izquierda Unida, lo ha denunciado Podemos, lo ha denunciado CIU, PNV, todos los partidos. El PP lo ha dejado en cero euros. ¿Qué ocurre? Que nosotros creemos que esto es mejorable. ¿Por qué? Porque si gobierna Pedro Sánchez en España, vamos a volver al sistema... Eso es política, pero hay que explicarle... Señor Robisco, vamos a dejar que Pablo Bellido termine de intervenir. Le he dicho... Si va a venir aquí a prometer cosas que no se las va a creer nadie, no sirve de nada. Yo no sé si la gente se lo va a creer o no. Garantícelo, garantice... Lo he garantizado. ...con una comisión de seguimiento. Hable con el señor Page que mañana se reúna a la comisión de seguimiento del Convenio de Madrid, que es la única que nos preocupa. Vamos a dejar que termine de intervenir Pablo Bellido, que estábamos en su torno. Si gobierna y si no gobierna, ¿a qué? Si no le parece suficiente garantía la aseveración que he hecho antes de que... No me lo creo, no. Ah, bueno. Claro, si no hay presupuesto racional... Usted no se va a creer nada de lo que yo diga, porque además la estrategia es que los demás no hablemos. Bien, pero yo le vuelvo a decir, si el convenio no se mejora, que nuestra voluntad es mejorarlo, se mantiene. No lo toquen. Ahora, no, no, si no se mejora, se mantiene. Ahora, le puedo asegurar una cosa que es más importante que el convenio y que es mucho más importante que lo que estamos aquí discutiendo. Y es que los ciudadanos de Guadalajara van a ser españoles de primera, como los de Madrid. Eso no falta, eso no falta que no lo fueran. No, no, con Cospeda no lo ha sido. Eso no falta que no lo fueran. ¿Qué odio le tienen a Cospeda? Señor Robisco, por favor, deje de hablar. Mire, mire, es muy sencillo. Señor Robisco, dejé terminar a Pablo Bellido y nos vamos. Ustedes dicen que para mantener, o sea, que el agua de Guadalajara es de todos, también para Murcia, pero la sanidad de Madrid no es de todos. Pero la sanidad de Madrid no es de todos. Yo digo, yo digo, tan de todos los españoles será el agua que está en Guadalajara como los hospitales que están en Madrid. Señor Robisco, por favor. Cosa que eso no ha hecho ni Cospeda ni Rajoy. Legras hace que sea usted defensor de los españoles, que somos todos iguales. Termina Pablo Bellido y nos vamos en el debate. ¿Algo que le faltará por apuntar? Ya ha terminado. Agradecer el debate, intentar explicarle a los ciudadanos de la provincia que están recibiendo información sesgada, que tal y como le dijo la directora provincial de Sanidad a la plataforma que se ha creado recientemente, no hay ni un solo riesgo de que los vecinos de Madrid, sí, sí, se lo dirán cuando se aprueben los presupuestos, se dirá. No va a haber ningún problema para que los pacientes de Guadalajara sean atendidos en la Comunidad de Madrid como cualquier español. A ver si es verdad. Señores, hasta aquí, lo siento mucho. Solo a las plataformas les quedan más cosas por decir, pero tendremos oportunidad, espero que no, de seguir poniendo en cuestión el convenio, pero sí de hablar de cosas sanitarias de todos. Muchísimas gracias a todos, Partido Popular, Plataformas, Partido Socialista, por acompañarnos esta noche. Nos quedamos sin tiempo. Pasen buena semana. Hasta dentro de siete días. Partido Popular, Plataformas, Partido Socialista, por acompañarnos esta noche.